¡Cópten! ¡Cópten! La experiencia Cartoon Network que estabas esperando. Toonami, powered by Crunchyroll, empieza ahora. Porque no solo le regresas esa cosa y luego la comparten. ¡Aquí tienes! En verdad, bueno, espera, espera, espera. De hecho, eso funciona. ¿Qué piensas, chico bestia? Sexy. Polar tiene un traje de abeja. ¡No son abejas! ¿Qué, no morimos? ¡Yo me encargo! ¡Oye! ¡Atrapa esto! ¡Oye! ¡Buen rastro de destrucción! Para ser honesto, estoy apenado de mis frases. Llegó Cartoon Network. ¡La aplicación! Allí podrás ver todas las novedades de la semana. Solo tienes que bajarte la aplicación. Y elegir cómo te quieres loguear. A través de tu operador cable de TV o a través de nuestros proveedores. De la misma manera que ingresas a CN Go o CN Ya. Puedes pedir ayuda de un adulto. Cartoon Network App. Todos están allí. Es solo descargar y mirar. A la familia Watterson le gustaría invitarte a ver con ellos las Mega Maratones de sus shows favoritos de Cartoon Network. Ver a ellas. Y ellos. Y ellos. Y ellos. Y ellos. Y ellos. Y, bueno, ustedes entienden la idea. Todos tus shows favoritos uno tras otro todo el mes. Los favoritos de los Watterson. Solo por Cartoon Network. Les presento la mejor parte de una aventura perfecta. Nuestra gran recompensa. Muy bien. Hora de comer, Pan Pan. Ya basta. Deja comer mi desayuno. Ay, por favor. Ya basta, hermano. Super. Debo publicarlo en línea. Para internet. No hagas eso. Bájalo ya. Espera, Osito. Solo ve. Millones de personas verán esto. ¿Por qué la gente siempre odia? No. Ni siquiera era tan malo. Polar los va a cazar. Airwick Essential Mist. Airwick Essential Mist. El nuevo difusor de aceites esenciales hecho para tu bienestar. Inhala la banda. Deja ir el estrés. Eleva tus sentidos con Airwick Essential Mist. Llegó Cartoon Network, la aplicación. Allí podrás ver todas las novedades de la semana. Solo tienes que bajarte la aplicación. Y elegir cómo te quieres loguear. A través de tu operador cable de TV o a través de nuestros proveedores. De la misma manera que ingresas a CN Go o CN Ya. Puedes pedir ayuda de un adulto. Cartoon Network App. Todos están allí. Es solo descargar y mirar. ¿Tu vida ha perdido un poco de chispa? Bueno, están de suerte porque llegó Drama Total. La guardería. Únete a esta genial pandilla en sus aventuras. Con explosiones, cupcakes, pistolas de agua y bueno, otras cosas divertidas también. Ya verás. Drama Total. La guardería por Cartoon Network. Es mes de Lotería Cartoon Network. Episodios de Gumball. Escandalosos. Y los jóvenes titanes en acción. Por supuesto, no podían faltar creadores mexicanos. Con un especial de tutorial y maratón de villanos. Lotería Cartoon Network. No puedo seguir con esto. No soy un adulto como Gilbey. Jajaja. 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 Cartoon Network Up. Todos están allí. Es solo descargar y mirar. Bien en marcha. ¿A tiempo real? Esa es la decisión correcta. No puedo ver. No te voltees, Rigby. Míralo. Un show más.